¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? Ay, mira esta cosa ¿Cómo estás? Ay, 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 ay Oye, flaco Mi nombre es Orlando Alemán Te voy a ayudar ¿Sí? ¿Te puedo tocar? ¿Sí? Ay, ay, ay Ok, necesito que confíes en mí, por favor Te voy a llevar Al doctor ¿Sí? Despacito Mira esta cosa, ay, ay, ay Te voy a cargar, ¿sí, mi chiquito? ¿Sí? No te preocupes Yo sé que tienes miedo A ver Vente, nos vamos Despacito, no, 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 mira Espera, 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 espera Ay, Dios mío, chiquitito Ven, poneme aquí unas Clocletlas Me los voy a agradecer muchísimo Ay, Dios mío, mire Oye, flaco Lo que voy a hacer a continuación Seguramente no te va a gustar ¿Sí? Necesito llevarte Porque ya vi que intenté cargarte Y pues no quisiste ¿Nos vamos? A ver, una vez más por las buenas Ok, está bien, perdón, perdón, perdón No quiero que te me escapes, ¿sale? Come las clocletlas Vamos, ay, muchachos Pues va a ser por las malas Es de cosita Y adiós Exacto Ya, ya, ya No, no, no No, no, no Quieto Ya, ya No, no me vas a morder No me vayas a morder Listo Ay, mira que vas a estar tan guapísima tú Perdón por engañarte Es que Listo, flaco Ay, Dios mío Ok Vas a estar bien, ¿sí? Ay, 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 ay Mira esto cómo estás Ok Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Ves cómo está ese perrito De verdad está Está terrible Pero bueno Ahorita vamos a llevarlo al doctor Vamos a ver qué onda Chiquito Toma a mí Ven aquí Dale Toma la papita Vas a estar bien ¿Sí? Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo